Fue algo que le puse a mi hija azul, significa amor, tranquilidad. El lobo azul y la señorita Alejandra Cerda. Había un problema aquí en la junta de vecinos. El dueño de la carnicería, el papá del lobo azul, quería ganar la presidencia. Y también tenía problemas con el papá de Alejandra Cerda, que era el dueño de la verdulería. Él, el lobo azul, su papá le tenía el pelo de color negro y gris, porque nunca se ha visto un lobo de color azul. Él, era el representante macho alfa de la familia. Tenía que aullar, pero haciendo ejercicio. Se decía, ¡Aú! Su papá no sabía que él tenía una predicción por la lectura y por la poesía. Y cada vez que estaba la luna, en su plenilunio, él empezaba a declamar poesía. Pero de una forma espectacular. ¿Cómo aúllan los lobos? ¡Aú! ¿Cómo? ¡Aú! Pero siempre existe una traducción simultánea. Hoy puedo escribir los versos más tristes esta noche. La chanchita sabía que le estaban declamando la poesía a ella. Y ella se escondía detrás de los árboles. Hubo tan problemas entre los papás de la chanchita. ¿Cómo se llamaba la chanchita? Alejandra. Alejandra Cerda. Y el lobo azul, que un día, el papá de Alejandra Cerda decide irse de la población. Y entonces, cada vez que escuchen un lobo aúllar, es porque ha perdido al amor de su vida. Y ve el reflejo en la luna de ella. El lobo azul y la chanchita Alejandra Cerda. Gracias. Gracias. Y estamos hablando de...